Hola, soy Megan Donahoe, tu agente local de Seguros Geico en el sur de Charlotte. Y yo soy Tara Barrero, tu agente local de Seguros Geico en Concord Mills. Cuando visites nuestras oficinas locales de Geico, nuestros agentes licenciados y especializados te atenderán personalmente. Nos sentaremos contigo y nos aseguraremos de que tengas la cobertura de seguro adecuada para que siempre estés cubierto. Con seguro de auto, casa, seguro de inquilinos y más. Visite nuestras oficinas localizadas en el sur de Charlotte y Concord Mills. ¡Somos tu mejor opción! Gracias por ver el video.